Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Shovel Knight King of Cuts La verdad hace tiempo que no grabo, así que no me acuerdo mucho en que quedé, pero sí me acuerdo de algo Que creo que ahora tenía que hacer un episodio de Justus, porque había nartos que se vinieron al dirigible y que quieren jugar Justus El primero vamos a hacerlo con Percy, a ver vamos primero a ver el mazo No sé si hay alguna carta que está afuera, una carta buena, estos dos están afuera, sí pues yo los saqué porque no me estaban sirviendo mucho Esta parece que la obtuve fuera de cámara, parece que le había dicho que iba a luchar o no contra ese tipo para ganarle esa carta Y lo hice, ahí está ¿Qué más? Hay unos par que tienen bomba, no yo creo que vamos a dejarla tal cual, ah sí voy a poner este Vamos a sacar a alguien que sea peor, el topito puede ser No vamos a sacar a uno de estos que no tiene fecha de onda, vamos a poner este Se llama esbirro topo Y vamos a empezar por Planeo que sea un episodio solo de Justus, si me sobra tiempo voy a pasar a uno que otro nivel, uno o dos, quizás Ah, que buena vida, gracias de nuevo por vuestra ayuda, tengo más dinero del que puedo cargar, así que ahí tenéis Oh, me da plata, ¿por qué? Por mis crines, que me gusta el Justus, ¿una partidita? Sí No ignoro cual mi otro jugador de Justus soy, pero no me importa perder, puedo permitirme mojarar mis cartas Ya, yo me acuerdo que el nivel ahora está igual, mucho más alto En toda esta zona, así que Ojalá tengamos suerte, ah mira tengo los dos Destruyensan acá Ya empecemos Voy a jugar primero a este, aquí No, acá Ya, esa es una de las cartas que se cambia cuando la empujan O sea, cambiaría la flecha que tiene hacia arriba, apuntaría hacia abajo ¿Cierto? A ver qué pasa si empujo esta para allá Tiene protección Me la puede robar con la rata Sí, me la roba con la rata Y con la mantarraya también Si empujo para acá Lo mismo, la rata me está robando las cartas Así que vamos a empujar la mantarraya mejor Que la rata ahí es como un poco amenazante Oh, viene esta la ranita en... En... En burbuja Ya vamos a sacar a Percy De acá Lo voy a mandar a la mugre Jejeje Ya, ahora puedo hacer la jugada que quería hacer de antes Aquí Ahora no puede sacarme el... La gema De hecho creo que si aseguro esta gema Me la puede sacar hacia la izquierda Sí, sí tiene Tiene como sacarla No, me la pierna No, me la pierna No, me la pierna Ah, acá Mira, me rogué la esquema Oh, me faltó una flecha, no le dio nada A ver, ¿qué hago? ¿qué hago? Ya, volví Estaban golpeando la puerta Pero volví ¿Qué puedo hacer? Como que tengo igual todo controlado Pero no tengo como ganar la última gema Así que vamos a sacarle sus cartas Ahí me salió, esta es la que necesitaba Para empujar a la rana para allá y gané Ah, no, porque le regaló la otra Maldición Vamos entonces a empujar a este para acá Ahí Parece que habría que regalarle la gema a él No puedo Tampoco ¿Qué puedo hacer? Hacia abajo tengo que empujar doble Tampoco le quedo hacia abajo Hacia la izquierda Puedo empujar mi mono Ahí Lo único que se me ocurre ¿Cierto? Sí, creo que lo único que juega Pero voy a hacer la buena fecarina Menos Menos flechas Oh, me la destruyó Y me robó Maldición Me la va a dar vuelta ¿O no? La partida Se venía aquí a ganar Vamos a tirar su rana para allá Vale Ya, pero no, le gané perfecto Así que le saco solamente una carta Yo creo que Percy Está más o menos Estas Es que las flechas son situacionales Más que nada Porque es que se cambien No sé Como que más se bloquean Eso es el tema Como que bloquean el movimiento Pero prefiero a Percy Que es más completo Bartón dice ¿Por qué? No se suponía que era Percy Oye, le cambié el nombre Bartón Nunca fue Percy Ya, a ver ¿Quién más está? Black Knight No vamos a poner a Percy Vamos a dejar el mazo como está Uy Ay, mona ¿Qué? ¿Cómo? Ah ¿En serio? Está aquí Debo hablar con ella No sé qué hacer En fin En fin Prefiero reventarlos en una partida de justos Así No me necesito las manos Oh, hay calca rocas Mira, curiosamente Está lleno de bombas ¿Las bombas destruyen eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a sacar su carta No me voy a dejar que controle Porque si él coloca todas las bombas Va a destruir todo Empate ¿Por qué? Yo podría seguir jugando No, hay que empujar sus cartas Pero yo le voy a ganar una ahí Vamos a empujar Hacia acá Yo voy a también avanzar En la gema Ya, no quiero hacer ese movimiento Porque Después Él me roba la gema ¿Cierto? Sí Me la va a robar Oh Ese de ahí Ya sé que es Percy ¿O no? Ahí está Percy El de él Era Percy Entonces Estaba por igual Ya le decía Que si yo dejo Yo rompo la piedra Ahí Él después me va a robar La gema Así que ¿Qué podemos hacer? Hacerlo con una de él Ya Vamos a hacerlo Total Después se la robamos Hacerlo con una de él Como me ganó Pero esa trampa Porque yo si puedo seguir jugando cartas Por Forzó la Que se terminara Rápido la partida Una bombita Pensé que Pensé que iba a empezar de nuevo Es que tal Hay una pura pieza Ahí dando vuelta O sea Un puro espacio Entonces El movimiento Que cuando él Quiere terminar la partida Lo va a hacer Eso lo ven acá Por ejemplo Ahora Si yo le destruyo La gema de abajo Él coloca O sea La roca Él coloca una carta arriba Y gana ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué puedo hacer? Puedo empujar su carta A esta Para allá Y ahora me conviene Sacarle su carta Él tiene para abajo Si tiene para abajo Con esta Hacia la derecha Si tiene Estaría explotando Mi Su carta Y me la sacaría ¿Cierto? Con La planta esa Con Percy también Con cualquiera de las tres No Con Percy no Ah sí Con Percy también Hacia abajo Hacia abajo ¿Sabes qué lo voy a hacer? Porque Si él después Me empuja la carta Yo puedo Recuperar Teno de la gema Voy a hacerlo Ah no lo hizo ¿Entonces gané O no? A ver Gané Claro Ahí yo tuve La oportunidad De terminar La partida Antes Lo voy a robar A Percy Este es Percy Buenísimo Está listo Este creo Creo que queda Uno más Creo que queda Mole Knight Y creo que también Queda El Tracer Knight Ahí está Mole Knight Pero ahora Si voy a editar Me hace mejor Tenemos a Percy Que está Bastante bien Igual Vamos a sacar La ranita Hola Percy Y lo que gané Es Bartón Es como Como esta Es como Bien similar La verdad Voy a dejar Como esta Ver las estadísticas Me faltan Hacia la derecha Vamos a sacar Este entonces Y vamos a poner A Bartón Ahí está Un poco más Valencia No Falta ¿Dónde tengo más? Hacia la izquierda Tengo más Podría Sacar a este Y poner A uno De estos O este Ya Voy a poner A A este Un poquito Un poquito Más Balancío Vamos a luchar Contra Trichor O sea Este es Mole Knight Ojalá estuviese De nuevo En la excavación Hoy está Mardés No Está Modernés Y no tengo Tiempo para Jueguecitos Bueno Para una partidita Quizás Sí Me gusta Como todos Están metidos En sus cosas Pero como Que Ya Pero Un descansito Un Justus Vamos a empezar Con esta Se la sacamos Mejor Se la sacamos Con el juego Se la sacamos Con su carta Con el juego Estaba cachando Que eso Igual es buena Estrategia Sacar sus cartas Cuando se puede Tirarlas Para la orilla Porque así Quedan Las mías Quedan Con más presencia En la mesa Uy Está su carta Está buena Una carta De Mole Knight Claro Tiene bomba Y tiene Bash ¿Qué puedo hacer? Podría jugar A este Y Él Me la puede Sacar Con Mole Knight Con Cualquiera De sus Tres Cartas ¿Cierto? Sí ¿Y yo ¿Puedo Responder A eso? No 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 Esta Mejor A ver Responder Ya A ver Él no Creo que Quiera Sacar su Carta Ahí arriba Así Que Yo Podría Dejarla Ahí Para Después Robar La gema Después Puede ser ¿Qué pasa Si el juego Está acá? Que la bomba Va abajo Ya protegía Para todos lados Puede ser Esa jugada Mejor Oh Me la robo Voy a hacer Esa Sí Creo que Es la mejor Juega que tengo Ay ¿Qué Ibas a Oír Me la destruyó? No Destruy La de Él Ya A ver Si gano Esta Se cambia La bomba Ahí ¿Cierto? Y ¿Tiene Cómo sacarla? Esta es Solamente Una flecha Ah Pero Las bombas Cuentan Como una flecha Así Simple No Va a Poder ¿Cierto? Creo Ya No pudo Y ahora Cómo sacamos La última La última Gema No me conviene Me conviene Mejor Sacar Esa Mira 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 La destruye Y después La empuja Mira La me va a volar Pero no Me quedo Con la gema Pero tendría Arrodillada La gema Que sería La mejor opción Creo yo A ver Ahí ¿Saben que este efecto De colocar las cartas Acá Nunca me sirvió De esta cartas Es la única Que he visto Con este efecto Y nunca me sirvió Vamos a ganar Nuestra cartas Ahí ¿Puedes sacarla De ahí? Al parecer No Destruye Destruye Esa cartas Vea Ya Ahí Ganamos Ah Pero se destruye La carta De De Malena Y pues Verdad Bueno Le puedo ganar Tres cartas Voy a ganar Otra de esta Que está buena Por si acaso Una de esta Que es como Lo mismo Pero para arriba Elas Tibajo Y Una Truchanzana Que creo que No la tengo Voy a luchar Con él Fuera de cámara Para Tratar De ganar Su carta Me queda Me queda Treasure Knight Como si Esa Nave Fuese Divna Del mar Pero si Tiene Los pulmones Secos Que locura Surcar Los cieles Quizás Una partida Justo Ayudará A sobrellevar Tan Pobras Como será Uh Está lleno De gemas ¿Qué significa Si gano A las 5 Le puedo ganar 5 cartas? Ya como les dije Siempre es bueno Eliminar sus cartas No Ahora estoy empezando A tender las bombas Cuando están En mi mano No tienen la mecha Prendida Entonces no hacen Explotar nada Pero cuando están En la mesa Ahí prenden la mecha Y el movimiento Que haga Explota Alguna carta Ahora estoy Entendiendo un poquito Eso Recién Ahora Espérate ¿Qué pasa si juego ahí? ¿Me gana? No ¿Por qué empate? Ah Por las cartas Que tiene Revancha No No tenía No tenía Cómo jugar No, no tenía No, no tenía No hay Prefiero anular su carta que la mía. Vamos a anularle su carta también. ¿Qué puedo hacer con esa? No tengo flecha de doble hacia arriba, así que no se la puedo ganar. Sí puedo hacer esto. Y se acaba. Bueno, no gané dos cartas. Solo una. Esta, obviamente, su carta. Y creo que estamos listos con los... No podéis faltarlo. A él no le ha ganado. Teneis facha de apostador. Echamos adelante y jugamos justus. Vamos. Estoy integrando los naipes. Mi trayectoria os va a aplicar a un solo. Ojalá. Ojalá que no sea como el... La manzanita. Skip. A ver. ¿Qué puedo hacer? Estoy viendo que esa carta de ahí va a ser difícil sacarla en algún momento. Porque ya está cubierta su única debilidad que es hacia la izquierda. Quizás sea bueno tirarla para acá. Así después la puedo seguir sacando. Quizás sea buena idea. No sé. Me la voy a jugar. No. No lo voy a hacer. Voy a jugar. A este... Acá. Ahí. una bombita, ¿me sirve algo? creo que sí ah, porque está la de allá podría hacerlo ¿por qué protege tanto esa carta? ah, porque tiene una gema estoy un poco jodido parece aquí tiene skip que tira hacia la derecha no puede ganar su pájaro, no puede ganar gema con su pájaro pero no tiene ataques hacia abajo ¿cierto? ¿qué pasa si bloqueo esa casilla de ahí? él tiene que jugar hacia la izquierda, nada hacia la derecha puede ser me va a sacar a Black Knight, pero nada más solamente creo que me puede sacar a Black Knight ahora yo puedo ganarme una cartita me gano una gema me la roba ah, me va a ganar parece sí, me va a ganar sí, mala jugada claro, yo dije voy a ganar esta pero la única que gané y no me va a quedar con dos no, perdí me gano no hay forma si hago esto también me va a ganar yo creo que esta es un poco más mejor jugada no sé por qué ¿qué me irá a sacar? justamente esa el alcoholito ya, revancha sí, la jugué mal ahí y no estuvo tan difícil la verdad yo quizá le puso mucho empeño voy a entrar a sacar una carta ya, vamos a poner a... me la saco al tiro ahí ah, que pesado bueno no, no voy a caer en su juego porque él no tiene como como recuperar esa esa carta ya, volví decía que si le dejo al pescador ahí a Skip él no tiene como ganarla la gema de arriba así que no me... no lo complica por ahora así que podría hacer otra jugada así que podría hacer otra jugada podría a ver, ¿qué pasa con esto? si empujas ahí yo después puedo empujar al... al treasure knight hacia abajo o no ¿cierto? ¿por qué no voy a poner ninguna carta ahí? ¿o sí? ¿no? sí, 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 sí puede, puede venir solamente al truchanzana y a la rena ya lo voy a hacer creo que no es malo jugar ahora yo empujo para allá con black knight o con parton no, black knight para que pueda empujar mi carta para la para la derecha después a 13 likes se le cambia la flecha para arriba y queda protegido igual sí, queda protegido sí, queda protegido esto no me acuerdo ¿qué pasaba si concretamos todas las gemas? creo que se acaba ¿no? a ver no, se puede decir Juan ah, me la sacó, maldición ay, no tengo ninguna para al lado, en serio uy, me confía Galeta uy, me confía Galeta ¿qué puedo hacer? hacia la derecha puedo puedo sacarle su carta o podría usar a Mona a ver para ¿para qué? para nada y tendría que jugármela por la carta que venga les digo para no usar un duelo despacio porque si él después llena el tablero gana es que esa está bien protegida ahí ah, le saco la gema y él puede robármela con la anguila no, no me conviene ya, voy a tener que hacer una jugada rara nada más ahí están acá para no llenar el tablero ah, ganó las tres se aseguró esa gema no tengo como sacarla no me jodió me ha ganado, no jaja yo pensé que estaba fácil me gano me gano me gano ah, maldición cuál me vas a sacar ay, eso lo usaba caleta no, no una bombita Yo pensé que iba a estar fácil Toma Vamos a empujar una otra cartita Si juego esa No sé Si juego acá Él me puede robar mi gema Si, si puede robarla Con Esa El dragón Abajo de un dragón Si, el dragón Me la roga La gema de arriba Y yo no tengo nada que hacer contra eso A ver ¿Qué más puedo hacer? Robármela yo mismo Si me la robo Él puede jugar al dragón Pero hacia abajo ¿Cierto? Y gano mi gema Y el dragón queda Estoy jugando solo Algo mínimo a este Ahí Me la robo con el dragón Ah no Me la robo de otra forma No Me la robo de otra forma No 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 Si gano mi gema ahí, él me la saca con el dragón, po. El tema es que quiero después poder ganar esa otra gema de arriba, po. Si él me la saca con el dragón, ¿cómo la puedo sacar yo? Con una flecha doble hacia abajo. No, me salió flecha doble hacia abajo. Me salió mona. Para que exploten las cartas, tiene que no haber una flecha en contra tampoco. Estoy jodido. Podría jugar a mona acá. No, me estoy progresando. Voy a hacer esta, esta jugada. Como no la vi antes. Ahora sí que estoy jodido. No tengo como sacar esas cartas de ahí. No, no tengo como. Él se bloquea la gema de la rana. No, no tengo ninguna solución. No tengo como sacar las cartas de aquí. No tengo como sacar las cartas de aquí. ¿viste? No tengo como sacar las cartas de aquí ¿verdad? No tengo como sacar las cartas de aquí. algún lugar que me hubiese servido aquí, para poder romper una carta si, él lo ha puesto para acá cerca bueno, apretando más vamos a destruirle su carta aunque sea bueno, me ha ganado tres veces, o dos, tres vamos a poner a este, a traitorus como no puedo ganarle y creo que se quedó bien bloqueada esa carta, ¿o no? a ver, ¿qué pasa si hago eso? la vi a venir, la vi a venir ah, bendición hacia abajo no me puede sacar esa carta, es cierto, está doble que hacia abajo hacia arriba, tiene flecha doble me refiero a esta tengo flecha doble hacia arriba, tampoco puede hacia la izquierda hacia la izquierda sí puede una flecha doble, pero no tiene tendría que yo colocar alguna carta que bloquee para allá o no a ver, ¿qué pasa si empujo a mi treasure knight para allá? el que puede hacer puede robar mala gema mala jugada aún así, el puede empujarlo hacia hacia arriba sí, puede empujarla hasta hacia arriba así que no estoy tan tan asegurado que digamos claro, pero con la carta que él puede empujarse arriba yo la puedo sacar si tan solo te doy una flecha hacia la derecha lo tengo claro, él puede sacarme a treasure knight day no me ha dado cuenta de eso ¿qué podemos hacer? ¿podemos nosotros adelantarnos? ahí, él no puede sacarme al tursian sana solamente hacia abajo ¿cierto? solamente puede jugar la rana él podría solamente jugar la renita y la rana es fácil de sacar si tuviera solo una flecha para la derecha como no va a salir ninguna ahí me salió un persi un persi salvaje para ella ganó la gema y él puede quitarme la gema de arriba con el dragón ¿cierto? sí, puede hacerlo hacia la izquierda el dragón me estaría jodiendo me puede ganar la gema hacia la izquierda y yo ¿qué podría hacer contra el dragón? hacia abajo no y es a la... ningún oro al lado ah, ya sé pues voy a bloquear el camino bloqueo esto y él no va a poder jugar el dragón ah, pero él se va a asegurar la... la... la rana maldición va a empujar la rana y no voy a poder recuperar la gema sí, sí puedo sí puedo recuperar la gema ya, vamos se va a asegurar la rana no puedo maldición me ganó de nuevo no, no puedo ganar esto bien no puedo no puedo ganar león empiezo a perderla ¿no? así hago ese movimiento ahí ¿qué implica? con Percy a ver no se me ocurra nada más no, me ganó no ¿saben qué voy a decir? la otra vez me pasó lo mismo que el loco me ganó tantas veces que perdí muchas cartas así que voy a tener que ir a recuperar mis cartas rendirte voy a recuperar mis cartas y le voy a ganar a Wanda a menos que tendré que apagar oh, 2.800 todas las cartas ya, démosle nada recuperé mis cartitas y voy a comprar una trampa por si acaso no, aquí nadie está haciendo trampa este juego me ganó caleta veces lo otro le gané super fácil bueno, no oh, no coloqué las cartas que soy inmenso bueno, espero que para ganarle ahí va ¿saben qué voy a sacar? el dragón siempre me caga ¿cómo es posible? siempre que juego el dragón me caga de alguna forma voy a sacar nada de acá ahí y no lo va a poder evitar lo bueno es que esa es fácil de sacar pero si él juega a la cucaracha esa simple cucaracha mira las cartas que tiene y me ha ganado caleta a veces esa simple cucaracha la asegura y no va a poder sacársela o si no así que mala jugada ahora si lo hago para allá esta jugada es mejor oh, acá al ladito no es mejor con esa la cucaracha la guay carta que tiene me ha ganado cuatro veces o cinco ya ni perdí la cuenta a ver ¿qué puedo hacer? ¿podrías hacerme de este bicharraco de acá? con una doble la recupero con esta puso una rana peligrosamente ahí si el juego está acá Amon ahí puedo empujarla hacia abajo porque él no va a poder ¿cierto? pero puede robarme la gema de abajo y si yo bloqueo acá igual puede robarme la gema si yo bloqueo con mona no puede robarme la gema ni para arriba ni para abajo ni para ningún lado no puede robarme la gema y ¿el qué haría? ¿no puede hacer mucho con su carta? ¿o sí? no no puede hacer mucho vamos ¿cómo? ¿cómo pasó eso? si antes yo había intentado tirar una una con bomba no mira esto está mal fíjense en esto yo una vez también había intentado tirar una carta con bomba hacia un costado para hacer explotar a la otra ahí fíjense ¿por qué mona no está destruyendo nada? porque hay una carta que tiene flecha hacia abajo ¿cierto? o sea hacia arriba ahí en ese caso mona no puede destruir nada con la bomba ¿cierto? ¿pero por qué él sí lo hizo? siendo que está en el treasure knight arriba ¿por qué él pudo hacerlo? eso no eso está mal hecho estoy seguro ahora ¿qué hago? puedo sacarle la carta de ahí con esta ¿no? puedo recuperar la gema ¿qué onda? ¿qué pasó? no sé por qué pasó ese entonces ¿por qué puedo jugarla? creo que gané si me lo quedo para acá ¿qué puedo hacer? ¿puedo sacar alguna carta? si vos podés empujarme al plug-nate pero no me va a ganar que sigues jugando ¿en serio? ahí ahí ¿y él qué tiene? al final le va a terminar saliendo una carta que le va a dar la victoria ¿qué te ha puesto? todo este rato mira ya debería haber ganado ¿qué puede hacer él? hacia los costados no le sirve hacia arriba tampoco hacia abajo no puede creo que ahí está por fin le gané porque me costó esto buen ni siquiera era tan fuerte me iba a llevar al dragón solo porque me ganó una gacha de partidas con él o no skin mejor no está más esta carta de él ya me voy a dar una gacha por colección creo que estamos ¿no? creo que no hay más jugadores de justus no están todos listos voy a ver que puedo comprar con las gemas o con la plata o sea con la medalla ¿alguna mejora acá? no nada ese juega justus acá con esto es con gemas ¿no? esta es con gemas o sea con con esa medallas pero no las voy a hacer porque prefiero usarlas para otro tipo de mejoras así que voy a dejar el capítulo hasta acá espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente Shovel Knight King of Cards hasta luego chau chau chau